Y pa' la pequeña mesa, joder, ahora, vamos, cariño. Al pasar por Guarancayo, una rosa divice, ay, divice, de la linda y era hermosa, como las estrellas del cielo, de la linda y era hermosa, como las estrellas del cielo. Y pa' la pequeña mesa, joder, ahora, vamos, cariño. ¡Gracias! 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 Sé que sufriría por mucho tiempo, tarde o temprano te olvidaría Solo debes pensar que si me dejas, como en la vida yo lloraría Sé que sufriría por mucho tiempo, tarde o temprano te olvidaría ¡Salud, salud! ¡Vaya careto! He recibido tu linda carga, yo ya estoy muerto sin tu cariño Ojalá en la vida no tengas ti bien, sigue tu camino, no quiero verte Se fue contigo mi única dicha, en mi juventud soy un tesoro En un mal de asesia se manda vida, la brima es traidora que está llorando Y es por eso, chiquita linda Que vive santo y que me va Es por eso que yo quiero que no vuelvas por estos lugares Que no vuelques y que digas que en tu vida yo te supe amar Es por eso que yo quiero que no vuelvas por estos lugares Que no vuelves y que digas que en tu vida yo te supe amar Para toda mi gente linda De San Pedro de Sáñez, Juan Guas San Jerónimo de Durán ¡Aquí volviste! Ya no te necesito Puedes marcharte Ya no me perteneces ¿A qué volviste? Ya no te necesito Puedes marcharte Ya no me perteneces Quieres que te perdones Dices que no puedes desolvidarme No vas a convencerte Tú nunca tuviste Tú nunca tuviste sentimientos Ya no me perteneces Ya no me perteneces Ya no me perteneces Tienes su bella Cariño verdadero Yo como el tuyo Amo el pueblo Solo te queda Darte la vuelta Solo te queda Darte la media vuelta Y nunca vuelvas por estos lugares Eres culpable de tus falsidades Amor volumbre Amor sin corazón Solo te queda Darte la media vuelta Y nunca vuelvas por estos lugares Y nunca vuelvas por estos lugares Y nunca vuelvas por estos lugares Y eres culpable de tus falsidades Amor volumbre Amor sin corazón ¡Cara! Saca la vuelta nomás Saca la vuelta nomás ¡Eso! ¡Cresurra por el dueño del santo! ¡Ijim! No se escucha ¡Ijim! ¡Ram! ¡Ijim! ¡Ram! ¡Ijim! ¡Ram! ¡Ahora sí!